Siempre detrás de un síntoma vamos a encontrar un estrés específico, siempre, 100 de 100. Siempre una persona que tiene un conflicto orgánico o una alteración de comportamiento, esto me refiero a una enfermedad, un síntoma, siempre antes de aparecer el síntoma debió de haber habido un conflicto que haya hecho que la persona o el ser humano, siempre funciona así, superara sus niveles de estrés. Cuando se superan estos niveles de estrés siempre tiene que haber este evento y tiene cuatro características que Hammer nos hace a bien definir y que nos hace ayudarnos a identificar estos eventos. Son eventos dramáticos, inesperados, vividos en soledad y sin solución aparente en el momento para la persona. Cuando se dice en soledad es importante comprender que a lo mejor la persona ha verbalizado el conflicto, pero, quizá, pero no se ha sentido comprendida a la hora de ser escuchado. Es como si yo le contara a alguien sobre un conflicto y me dice que sí lo entiende, pero a mí no le creo que me entiende ni creo que comprenda mi dolor. Y esa incomprensión puede ser equivalente al no haberlo dicho. Porque cuando hablamos de un conflicto siempre buscamos esa comprensión, ese apapacho y que la persona nos ayude a encontrar una solución. Pero si no la encontramos es como si no se hubiera cumplido el objetivo. Cuando este evento dramático, inesperado, vivido en soledad, sin solución aparente en el momento para la persona, si este evento cumple estas características, vamos a desarrollar un conflicto que llamamos biológico. Y este conflicto biológico va a tener una repercusión en nuestro cerebro sí o sí. Primero, a nivel psíquico, que nos va a alterar la normotonía, la tranquilidad. Ya no vamos a dormir igual, vamos a estar piense y piense sobre el conflicto. Después va a haber una alteración también cerebral, porque en el cerebro va a haber, de alguna manera, un cortocircuito en las neuronas. Y ese cortocircuito va a hacer que se altere un órgano. Y como se los he dicho y compartido en otros videos, ese órgano, el que va a ser alterado, no va a ser un órgano al azar. Es un órgano que directamente tiene relación su funcionamiento con el conflicto. Esto quiere decir que si mi conflicto es con el miedo a no tener alimento, el órgano relacionado es el hígado. Es importante, me regalan un botecito de agua, porfa. Es importante comprender esto y para encontrarle sentido al por qué en un órgano y no en otro. El órgano, su función, tiene relación a cómo yo esté viviendo el conflicto. Y algo bien importante, gracias, Carlos, muy amado. Algo bien importante es saber que cómo yo viva el conflicto va a estar marcado a mi estructura, a mi estructura de mi mente, de mi cerebro. ¿Cuál es esta estructura o cómo se forma? Se forma, al paso de los años, desde la infancia inclusive, empieza a formarse dentro del vientre de la madre durante el embarazo. ¿A qué le llamo esta estructura? Pues es todo aquello que nos pasa por nuestra mente y de alguna manera mantiene nuestra estructura, porque esta está basada en lo que creemos, de la vida, de las situaciones, de las cosas, de las personas. Y esta estructura, soportada por estas creencias que hemos venido forjando a través del paso del tiempo, ¿está de alguna manera formada o detrás de ella están todas nuestras vivencias? ¿Esto qué quiere decir? Voy a poner un ejemplo bien breve y simple, humanoide, para que tú lo puedas distinguir. De una manera muy sencilla, sin hacer tanto alarde, porque es muy sencillo comprender esto. Si tu madre toda la vida te ha dicho que no te puedes divorciar, porque eso está mal visto en la familia, en la sociedad, entonces, muy probablemente, cuando tu marido te pida el divorcio, tú lo vas a vivir intensamente. Y va a haber un gran estrés detrás de esa solicitud de divorcio. Sin embargo, otra persona puede estar habituada a esta palabra, puede estar, de alguna manera, pues, no tan estresada por ese tema, cuando a ella, a lo mejor, inclusive en su familia, se han divorciado muchos, y todos ellos se han divorciado, les ha ido mejor. Imagínense, la estructura de esta persona cerebral es distinta a la otra. Entonces, esta persona, cuando le pidan el divorcio, no va a ser el mismo estrés que hace la otra persona. Probablemente esta, que lo ve a la ligera, que lo ve como algo normal, porque no tiene esa estructura cerebral, probablemente ella no desencadene un conflicto biológico que depare en un síntoma. Y la otra persona, sí, la otra persona quizá, dependiendo cómo vea ese divorcio, cómo lo tome, de alguna manera, va a bajarlo a un órgano o a otro. Y voy a poner un ejemplo. Si ese divorcio representa esa ruptura de esa relación, pone en riesgo mi ingreso económico, mi comida, mi alimento, mi casa, más bien sería aquí mi comida, en este ejemplo. O sea, yo dependo económicamente a esta persona. Y si me divorcio y me deja, ¿qué voy a hacer o qué va a hacer de mí? Entonces, esta persona, indudablemente, muy probablemente, si cumple las cuatro características, dramático, inesperado, violón, soledad, sin solución, lo va a bajar a la mejor, muy probablemente, al hígado. Porque ese hígado le ha encargado de guardar los nutrientes de los alimentos. El cerebro va a interpretar que hay un miedo a no tener en un futuro y va a empezar a almacenar más grasa de la habitual en el hígado. Y el hígado, por ende, va a tender a inflamarse. Porque en esa fase de estrés, los órganos vitales aumentan. Aumentan su función. Multiplican sus células con la mitosis. Y vamos a tener desde un hígado graso, un hígado inflamado, hasta probablemente un cáncer de hígado. ¿Sí? Que normalmente es un cáncer terciario. Después de un diagnóstico de cáncer, aparecen varios cánceres y el número tres es el de hígado. Porque la persona, después del diagnóstico de cáncer y los gastos que esto genera, empieza a tener miedo a no tener alimento. Si la persona lo vive como desprotección porque ella, su papá, no la protegió y su marido, de alguna manera, tampoco, y más ahora que se divorcian, ella va a sentirse desprotegida, no desamparada económicamente. A lo mejor, ella tiene dinero guardado y trabaja. Entonces no lo va a vivir en el hígado. El estrés lo va a bajar muy probablemente a una mama, que son tejidos de protección. Entonces, esta estructura es muy importante comprenderla. Tu estructura, que al final todos son creencias, creencias tal cual, porque todo es mente. Dependiendo de lo que tú creas de los eventos, vas, si igual lo vives muy tranquilamente, vas a vivir con pocas síntomas, no va a haber síntomas o te vas a enfermar poco. Pero si tu estructura es más cuadrada, eres más obsesivo en lo que crees, eres más aferrado a tus creencias, y no te abres a nueva información, no le ves otro sentido a lo que sucede, porque normalmente cuando pasa algo malo, siempre interpretamos que es malo, y difícilmente vamos a darle la vuelta a verlo de esa manera. Entonces, es importante comprender que esa estructura va a marcar el tipo de síntomas que yo tenga. De hecho, a nivel país, no son los mismos síntomas que tenemos aquí a los que hay en Estados Unidos, en Francia, que su estructura son, en París, por ejemplo, en Europa, donde los síntomas son distintos, o hay más frecuencia de unos síntomas que de otros, porque su estructura, por ejemplo, un francés es muy alineado, es muy recto, inclusive cómo camina, cómo habla el propio lenguaje, te está diciendo cómo hablan we, me fíe, todo eso te puede dar un parámetro a cuál es su estructura mental, que al final depende de la cultura de años o cientos de años, pero la estructura es así. Ellos quizás sufren más de espalda de cosas estructurales, de columna, de huesos, porque al final ellos van a ser muy cuadrados y van a temer que se les caigan las estructuras. A diferencia de aquí en México, en Estados Unidos, aquí, por ejemplo, pues somos de los países con más obesidad y, bueno, aquí hay mucho abandono y eso te lleva a la obesidad. ¿Por qué? Porque aquí sabemos los mexicanos que todavía hay mucha cultura del machismo y ese machismo quizás provoca que los hombres abandonen a las familias y eso va a llevar a tener más obesidad desde los niños a los adolescentes, ¿sí? Es simple un ejemplo, no quiere decir que sea así, siempre estoy tratando de ilustrar esto que les digo. Entonces, los conflictos tuyos, tus síntomas van a ser basados en esta estructura cerebral y si es tu estructura cerebral, se parece a la de tu padre, entonces tus síntomas van a ser muy parecidos a los de tu padre y esto demuestra que las enfermedades no se heredan. Se heredan los patrones de conducta, se heredan las formas de ser, las formas de vivir, las formas de percibir, se hereda la información. La enfermedad no se hereda. Entonces, poniendo atención en esta estructura cerebral, tendríamos que volver como se hacía al inicio, volver a analizar la psique, analizar nuestro cerebro, sobre todo analizar esta parte consciente que llamamos pensamientos. Estos pensamientos que parecía que están ahí pasan porque sí, pero son el inicio, bueno, el inicio es la percepción y hay que comprender que la percepción tiene sus receptores. Son la vista, el oído, el olfato, el tacto y todo esto son receptores, ¿sí? Que ingresan información a mi cerebro y llegan a él en forma de pensamiento y este pensamiento, ya convertido ya en pensamiento esta información, es la que va a hacer inicio, a la manera como esté pensando yo, a que se genere un síntoma o no se genere ninguno. Y este es de suma importancia comprenderlo. Por tal motivo, nosotros promovemos en la biodesprogramación la comprensión amorosa. Es real, no estamos descubriendo el hilo negro, me queda clarísimo. Pero antiguamente en la bio se había manejado un cambio de conciencia. Finalmente, nosotros buscamos una comprensión para con ello generar un cambio de conciencia o la elevación de la misma. Antiguamente también hablaban de que los eventos, o se decía que los eventos no los teníamos que vivir con un por qué me pasa a mí esto, sino para qué me pasa. Y la propuesta de la biodesprogramación es analizar el por qué te pasó para llegar al para qué te pasó. Y ese es como los pasos que nosotros buscamos. Y esta propuesta de la percepción amorosa, al final como resultado, busca la liberación del ser humano en su totalidad. Evidentemente, habría que explicar cuáles son los sustentos de esta percepción amorosa que nos va a llevar a la liberación. Es muy sencillo. El primer paso sería comprender que todos los eventos tienen un por qué. Todos, 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 todos tienen una explicación del por qué sucedieron. Siempre. Y tú vas a decir, wow, qué gran descubrimiento. Realmente no es así, sino lo que pasa es que nosotros muchas veces les puedo garantizar que el 60% o más de los eventos no comprendemos por qué nos suceden. Y la no comprensión lleva la mayoría de las veces al victimismo, al sentir que nos han hecho y que esa persona es el culpable. Cuando nosotros encontramos esta percepción amorosa y la aplicamos con cada evento, vamos a encontrar una liberación contigua. Primero es buscar, porque tengo que aclarar, que pudiéramos buscar y no encontrar. Pero podemos asumir que existe una explicación del por qué sucedió esto. Pero vamos a iniciar el ejemplo con una sí información. Vamos a encontrar información del por qué sucedió esto. Entonces, ahí en esa búsqueda de información vamos a encontrar explicaciones como voy a poner un ejemplo. Imagínense que alguien de la familia o tú mismo ha sufrido un ataque dentro de la familia. Puede ser abuso, golpe, lo que sea. Por parte de un ser amado, un ser querido tuyo, puede ser mamá o papá. Si tú te quedas estancado simplemente con esa información, ahí vamos a encontrar odio, rencor, falta de perdón, falta de liberación. vas a vivir triste, vas a vivir de alguna manera perdido quizá por no encontrarle un sentido a esa situación. Habría que ir más allá. Quizá brincarnos una generación y preguntarnos por qué mi padre o mi madre, que fue la que me dañó, me lastimó, porque los primeros conflictos se gestan desgraciadamente con ellos o con los que fungieron su rol, tendríamos que ver por qué ellos fueron así con nosotros, de dónde aprendieron ellos y con qué sentido están siendo así. Te voy a poner un ejemplo, imagínate que tu papá haya sido muy mujeriego, muy, muy mujeriego, que haya tenido muchas mujeres y quizá en secreto se ha guardado que él fue abusado. Y si tú no comprendes que detrás de ese abuso hay una duda a ser hombre y que el hecho de buscar muchas mujeres para andar con ellas y relacionarse sería una forma muy fácil de autocomprobarse a él mismo que es hombre. Si tú no llegas a este tema, a este análisis no vas a llegar a la comprensión del por qué. Cuando tú ya lo ves con esa óptica y cambias esta forma y no solo la cambias sino más bien la comprendes que es lo que estamos promoviendo aquí. No es comprenderla, no es decir pues sí, fue así. No, no, no. Es tratar de ver más allá y poder comprender al padre lo que sufrió si es que se puede conseguir información. Pero si no se encuentra esa información podemos asumir e imaginar usando nuestra intuición también de manera amorosa sin juicio para descifrar qué es lo que probablemente papá pudo haber pasado para que hubiera hecho lo que hizo. Y bien comprender también que papá quizá no tuvo las herramientas necesarias que se requerían para poder trascender esa información a otra polaridad. Se quedó estancada en esa y realmente causó a lo mejor trascendió y causó dolor o sufrimiento. el hecho de que tú tengas la capacidad de tener conciencia y de trabajar estos eventos y tener esta percepción y que tú hoy por hoy en esta generación en la que tenemos acceso a internet en la que podemos estar mejor informados en la que se transmiten muchísimas cosas más no sólo lo que las televisoras quieren pues tú tienes la bendición por llamarlo de alguna manera de tener acceso a esta información pero recordemos que papá y mamá vivían en otra época los abuelos también y no tenían acceso a esta información inclusive vivían en poblaciones pequeñas eran super cuadrados y tenían sus ideas muy arraigadas la religión estaba en su máxima expresión la palabra divorcio estaba prohibido la palabra preservativo también o sea estaba de alguna manera la estructura más cerrada y eso lo llevaba a creencias más fijas pero el hecho de que tu papá no haya tenido el acceso a tu madre a esta información a la que tú tienes acceso no te hace mejor ser humano que él no te hace mejor persona te hace una persona que vive en una generación en una época con más acceso a la información y quizá tardaste 20 años en empezar a buscarla también has de haber tardado tu tiempo yo me tardé 20 y tantos años ¿cuántos te tardaste tú a empezar a buscar algo distinto? no lo sé tu papá ni siquiera le pasó por la cabeza eso pero eso no lo hace peor ser humano mejor que tú simplemente él hay que comprender no supo gestionar lo que le sucedió en el caso de esta persona mujeriego que tiene muchas mujeres no supo gestionar esa información no hubo quien le aconsejara aparte le pegaban cuando se expresaba y él aprendió a no expresarse imagínense digo se me dobla hasta la voz porque imagino que muchas personas en esa época debieron de haber vivido eventos muy dolorosos y al bajarlo acá tú ya en otra generación pues ya tienes acceso a otras herramientas pero eso no te permite ni juzgar ni tampoco de alguna manera sentirte mejor persona que ellos somos exactamente igual solo nuestro nivel de conciencia basado en la información que entra en nuestro cerebro se va elevando poco a poco ¿sí? y esto nos da la pauta a percibir esos eventos de manera distinta que si aquí yo tendría que ver a mi padre de alguna manera que fue muy mujeriego que fue muy infiel y lo veo yo podría juzgarlo o de alguna manera comprender lo que le pasó inclusive ser empático con su dolor o sea imaginar lo que pudo haber sufrido y de alguna manera saber que no lo supo gestionar y esto te va a llevar a comprender el evento y te va a liberar del odio del rencor del enojo de la frustración y te va a llevar a esta comprensión y esta comprensión libera libera y de alguna manera te hace ver que si tú buscabas el perdón o perdonar cuando tú encuentras esta comprensión te das cuenta que no hay absolutamente nada que perdonar pero antes de eso tendrías que ver qué posibilidad se abrió en tu vida con eso que sucedió este sería el tercer paso ya dijimos la primera es buscar la información segunda tratar de comprender y si no usar la intuición y posteriormente el tercer paso para esta toma esta esta percepción amorosa sería tratar de ver de lo que me sucedió y qué oportunidad se abrió en mi vida o sea para qué me sirvió o me sirve eso que viví yo por ejemplo he dicho en algunos videos que mi padre de alguna manera era muy exigente fue muy buen proveedor tuvo muchísimas cosas buenas yo lo quería mucho a mi papá lo sigo queriendo nada más que ahora está en otro estado ya no es físico y he podido por ejemplo comprender él por cualquier cosa se quitaba el cinturón y nos podía dar golpes nalgadas no eran golpes así sino con el cinturón no sé si en otros países se usa eso pero aquí en México pues es la chancla la sandalia o el cinturonazo y mi papá lo hizo muy frecuentemente después del tiempo yo logré comprender que mi papá con sus golpes me enseñó a no golpear a mis hijos a comprender que esa es una forma de educar pero que hay otras y que la decisión o la forma de yo educar a mis hijos pues la decido yo y puedo hacer la diferencia y esto me lleva a ser un papá más cariñoso escuchar a mis hijos tratar de comprenderlos abrazarlos inclusive cuando a lo mejor hacen algo inadecuado comprender que hablando se entiende la gente y usar otras técnicas y créanme que me ha funcionado también puedo comprender alguna vez hablé con un hermano que hacía lo mismo que mi papá con sus hijos y me dijo yo soy así escuchen porque exactamente eso es lo que estoy explicando en este video yo soy así porque mi padre fue así conmigo y yo soy una persona recta y si mi padre me educó a golpes quiere decir que yo tengo que educar a golpes para que mis hijos sean rectos desgraciadamente esto no se los dices a los hijos no mira te voy a una nalgada porque yo creo que es lo que yo les decía creencia que como mi papá me pegó y yo no agarro lo ajeno y soy buena persona pegándote a ti voy a contagiarte de ser una buena persona a golpes evidentemente es una creencia y claro que este hermano que tengo muchos pero este hermano verdaderamente creía eso cuando volteas a tu alrededor y ves que alguien tiene hijos buenos que sin golpearlos son buenos niños entonces la posibilidad de que los tuyos puedan ser educados de manera distinta existe lo que pasa es que no la aplicamos por estas creencias pero entonces te vas a dar cuenta que este hermano de alguna manera fueron así con él mi padre mismo fue así con él y él y mi padre no tuvieron la capacidad de darse cuenta quizá de que se podía educar de manera distinta entonces cuando llegas a esta conversación mi padre mi abuelo fue muy duro con él también y más y vivió cosas muy fuertes lo lleva a la violencia y él aplicó esta violencia entonces aquí el conocimiento de toda esta información se me abre a la oportunidad de yo poder educar de manera distinta a mis hijos con más amor y eso se va a reflejar en que no tengan síntomas o no tengan los mismos síntomas que yo tuve si es que de alguna manera puedo generar amor en ellos porque la base de todo repito es la comprensión amorosa porque detrás de esa comprensión no hay juicio tiene que haber solamente amor y entendimiento y comprensión y al haber esta comprensión va a haber amor a tus hijos pero no te imaginas que tanto puedes impactar con este cambio vas a impactar a tus hijos a tus nietos a tus bisnietos a lo mejor ya no vives pero como pasaste ese mensaje de amor a tus hijos tus hijos a su vez lo van a pasar a sus hijos y no quiero decir con esto que seas complaciente que permitas que hagan tus hijos lo que quieras no se trata de eso estoy invitando a comprender que son niños y hay que tratarlos como tal y que tienen sus errores claro que debe de haber una autoridad eso sin duda yo a mis hijos que alguna vez subí un video y mejor lo bajé porque empezaron a criticarme que como era que promovía eso quizá no se entendió muy bien pero yo les decía que cuando estaban chiquitos les hacía así eso no eso no claro que no les pegaba fuerte ni nada pero como eran muy bebés y no entendían mis palabras porque no sabían hablar habría que de alguna manera decirles hacerles ver que eso quemaba un fuego por ejemplo una fogata tenías dos opciones o le metías el dedito a la fogata para que sintiera calientito y le retirabas el dedo o simplemente le decías no, no y tratabas un poquito de asustarlo pero cuando el niño ya empieza a hablar sobre todo cuando corren peligro que se pueden caer quemar electrocutar etcétera evidentemente hay que estar pendiente de ellos pero buscas técnicas herramientas para poderlos ayudar pero sin llegar a la agresividad a los golpes ya cuando hablan indudablemente ya los golpes estarían prohibidos porque el niño ya comprende y ya pasando a esta parte ya cerrando este tercer punto puedo decirte que los hijos no hay mejor manera que enseñarlos con el ejemplo y basta ver lo que hacen para basta ver lo que hacen o lo que no hacen para que te dejen ver lo que tú estás haciendo y lo que no estás haciendo si un hijo miente es porque está aprendiendo a mentir dentro del hogar si un hijo no hace las cosas es porque uno de los padres lo que tú le dices que le pides que haga es que uno de los padres no está haciendo algo que le toca como papá entonces no hay mejor manera que predicar con el ejemplo entonces esta percepción amorosa si de alguna manera la comprendes automáticamente también la estás traspasando a tus hijos con el ejemplo como te escuchan hablar va indudablemente a cambiar tu estado tu estado de ánimo vas a vivir con más felicidad más libre y eso también lo van a percibir ellos entonces bueno espero que haya quedado clarísimo esta parte de la percepción amorosa invitarte a que empieces a aplicarla y si careces de información en el árbol puedes de alguna manera usar tu intuición para tratar de comprender que detrás de esos actos de esas acciones debe de haber algo debe de haber sucedido algo que marcó estas personas que no supieron trascenderla manejarlo y que eso hizo que asumieran este rol este comportamiento ¿verdad? les agradezco muchísimo de verdad que eso que es es lo que es que eso es que eso es